Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con la función indirecto, con la herramienta validación de datos. La combinación de la función indirecto con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel, de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. En este libro encontrarás dos ejercicios, la función indirecto 1 y la función indirecto 2. En la tercera hoja encontrarás una tabla que sea utilizado como base de datos en el ejercicio 2. Algo muy importante de mencionarte es que en este ejercicio debemos de aplicar lo que es la asignación de nombres a las celdas. Como lo recordarás, estos son temas que hemos visto anteriormente en Excel básico y en Excel intermedio. Esta opción se encuentra en la pestaña fórmulas en el administrador de nombres. Aquí podemos ver cada uno de los nombres que se le ha asignado a los artículos en el caso del ejercicio 2 y en el caso del ejercicio 1 encontrarás que el rango de las celdas corresponde a el nombre de estos cursos y correspondiente los cupos disponibles. Te voy a mostrar cómo funciona este ejercicio a continuación. Debes de seleccionar a través de una lista que fue creada con la herramienta validación de datos que se encuentra en la pestaña datos, configuración, eliges la opción lista y seleccionas cada uno del rango de celdas con el cual quieres crear la lista. Mira, en este caso dice que ha sido creada con los datos que se encuentran en la columna B6 a la 6 a la 14. Es este rango de celdas con el cual se ha creado la lista. En este caso le voy a dar cancelar porque ya tengo creada lo que es mi lista de validación de datos. ¿Por qué no hay espacio dentro de estas palabras donde dice Excel básico, Excel intermedio? Te recuerdo que a la hora de asignar el nombre en el administrador de nombres a las celdas o a los rangos de celdas no puede dar espacio. Si no quiere dejar los nombres unidos debe de colocar un guión para separar dichos nombres. Entonces vengo y selecciono lo que es el curso de Excel avanzado. La función indirecto lo que me dice es que según el dato seleccionado de la lista hay cinco cupos disponibles. Lo mismo realizamos en la siguiente opción. Seleccionas el nombre del curso y la función indirecto te va a devolver el nombre de cupos disponibles. Veamos entonces a través de la pestaña fórmulas en el administrador de nombres de nuevo cómo es que está estructurado cada uno de estos nombres con sus respectivos valores. Por ejemplo voy a eliminar para que veas cómo lo debe de hacer Excel básico. Selecciono eliminar Excel intermedio. Voy a eliminar dos valores únicamente. En este caso si yo selecciono Excel intermedio la referencia lo que me aparece a través de la función indirecto es un error. ¿Por qué? Porque Excel intermedio no tiene ya asignado el número de cupos disponibles. También voy a borrar lo que es la función para mostrarte cómo hacer este ejercicio desde el inicio. También puedes asignar los nombres a las celdas a través del cuadro de nombres que se encuentra dentro de la ventana sin utilizar la pestaña fórmulas en el administrador de nombres. Primero debes seleccionar lo que es la celda a la cual le vas a asignar el nombre y posteriormente lo escribes en el cuadro de nombre. En este caso dice Excel básico. Una vez está establecido el nombre completo aceptar y si te fijas Excel se va a detener un momento y va a asignar el nombre a esa celda seleccionada. Ahora veamos si yo lo selecciono Excel básico Ahora me debería de mostrar la cantidad de cupos disponibles ¿Por qué no lo hacen? Por la sencilla razón que eliminé la función para mostrarte cómo la vamos a agregar. Mira, igual, indirecto y agregas la referencia de la celda a donde se encuentra el nombre del curso que quieres que te devuelva. Mira, hagámoslo de la siguiente manera ahora Excel intermedio Asignar un nombre y aquí vamos a agregar la referencia de la celda con la cual queremos que nos muestre los cupos disponibles. Aceptar Ahora cuando seleccionemos Excel intermedio nos va a devolver el número de cupos disponibles. Tenemos el ejercicio número 2 en el cual tienes que hacer lo mismo. Seleccionas un código Ya está elaborada también la lista con validación de datos Te lo voy a mostrar y aquí está la lista con validación de datos con la hoja número 3 a donde está la base de datos Mira, una vez ya está estructurado entonces aquí te muestra todos los códigos y a medida que seleccionas un código él te va a mostrar el producto que representa ese código Aquí puede ver la función indirecto igual indirecto E6 haciendo referencia a la celda donde se encuentra el código seleccionado y de esta manera le damos dinamismo a lo que es el trabajo en Excel con la función indirecto y la creación de listas con validación de datos Muchas gracias por tu atención prestada Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!